Silencio, señorías. Hoy tratamos aquí la cuenta general de 2015, el informe en el que se recoge la situación patrimonial y la ejecución presupuestaria del conjunto de sector público estatal. Un informe que tiene más de 770 páginas y que se liquida tanto en la Comisión como en el Pleno con bastante ligereza. Mientras dedicamos dos meses al debate de los presupuestos generales del Estado, solo dedicamos siete minutos a hablar de la ejecución presupuestaria, como si nos pudiéramos fiar desde el Gobierno para administrar las cuentas públicas. Entrando en materia, la primera cuestión a destacar tiene que ver con la falta de control público que se produce sobre algunas entidades. Esta falta de control se produce de forma reiterada. En concreto, son 11 las entidades que no rinden cuentas a la intervención general del Estado. Y esto es una práctica que, pese a repetirse año tras año, el Gobierno no hace nada para evitarlo y no ha efectuado ninguna sola actuación contundente al respecto. Además, un año más, el informe vuelve a reflejar los trucos de contabilidad creativa o del tridelismo presupuestario que lleva a cabo el señor Montoro para engañarnos con los presupuestos generales del Estado y su ejecución. Este año volvemos a encontrarnos con las ya clásicas modificaciones de crédito para financiar los planes especiales de armamento y el Ministerio de Defensa en su conjunto. Se han financiado, a través de créditos extraordinarios, 852,4 millones de euros destinados a planes especiales de armamento. Una práctica, otra más, del señor Montoro, que ya ha sido declarada inconstitucional. En total, entre 2012 y 2015, el conjunto de modificaciones de crédito destinadas al Ministerio de Defensa alcanzaba los 8.800 millones de euros. Pero hay más. Ni uno solo de los 60.000 millones de euros de ayudas a la banca destinadas en estos años para el rescate financiero se incluyeron en los presupuestos generales del Estado aprobados en el Congreso. El Gobierno los ejecutó mediante crédito extraordinario. De esa manera, aumentó la partida de Administración financiera y tributaria de un presupuesto inicial de 22.300 millones en el conjunto entre 2012 y 2015 a un total de 82.400 millones de euros. Una vergüenza. El Gobierno, mediante esta técnica, pretende eludir las explicaciones al Parlamento y ocultar los presupuestos a la ciudadanía. Ocultar que en la época de mayores recortes sociales de nuestra historia, el gasto en defensa se disparaba en 8.800 millones y el rescate a la banca se producía por un valor total de 60.000 millones de euros. Es comprensible que incluso ellos mismos, que el Gobierno del Partido Popular, se avergüence de cuáles fueron sus prioridades presupuestarias en esta época. Pero un año más quedan retratados por esta cuenta general que se vuelve a ver aquí en el Congreso de los Diputados. Este exceso de ejecución en algunas partidas presupuestarias contrasta con la no ejecución de otras partidas. Si atendemos al conjunto de años 2012-2015, el total de presupuestos no ejecutados asciende a 245.000 millones de euros. Yendo al detalle, en estos años se dejaron de ejecutar 9.000 millones de euros destinados al presupuesto de I+, D+, I. La mayor parte de ello, mediante la consignación, mediante préstamos y créditos, que finalmente no se conceden. Tampoco se ejecutaron otras partidas, como pueden ser, por ejemplo, las destinadas a reactivación económica de las comarcas mineras. Ahora que el PP se presenta como ataliz de estas comarcas, debería poder explicar por qué solo se ejecutó un 26% del presupuesto destinado a esta partida. En definitiva, estas prácticas recurrentes de triadismo presupuestario convierten los presupuestos en papel mojado por partida doble. Por un lado, los presupuestos aprobados son modificados para incrementarnos a través de créditos extraordinarios. Y, por otro lado, son mermados a través de la no ejecución. Todo a discreción del Gobierno y, por supuesto, por la puerta atrás. Como es tarde, se lo voy a resumir en un gráfico. En total, entre 2012 y 2015 se quedaron sin ejecutar el 15% del presupuesto aprobado. En total, hubo incrementos en el presupuesto de defensa por el 34% del conjunto del presupuesto. Y, en total, hubo una reducción del presupuesto de I+, D+, I en un 38%. Pero es más, hubo que ampliarlo porque no cabía en la hoja. En total, en el rescate bancario, en la partida destinada a la Administración financiera y tributaria, se incrementó un 269% el presupuesto. Este es el resumen. Esta es la foto de la política económica del Partido Popular. Por último, hay que señalar también, en el informe, vuelvo a reflejar cómo existe una desviación negativa en las previsiones de ingresos. Una sobreestimación que se produce año tras año por parte del Gobierno de Rajoy, siendo de más de 30.000 millones en el año 2012. Y voy terminando, señora presidenta. Esta sobreestimación de ingresos en la seguridad social que llevó al vaciamento de la hucha de las pensiones ha sido una de las causas por las cuales la Administración General del Estado ha incumplido con los objetivos de déficit. Un incumplimiento que después ha podido ser mermado gracias al superávit generado por ayuntamientos y comunidades autónomas. Lo venimos repitiendo estos días. Los ayuntamientos están pagando los platos rotos de la Administración Central. El absurdo diseño de la regla de gasto que impide a los ayuntamientos disponer del superávit para financiar los servicios públicos que proveen a la ciudadanía. En lugar de reconocerles a los ayuntamientos el cumplimiento y su contribución al objetivo de déficit, lo que hacen es buscar fórmulas y procedimientos para intervenirlos, como es en el caso de Madrid. Incluso se están cumpliendo con la regla de gasto y con la legislación que ustedes desarrollan. En realidad, lo que hace el ayuntamiento, lo que hace el Gobierno, es que no puede tolerar en absoluto que los ayuntamientos gestionen de forma más justa y eficiente que ellos. En conclusión, y ya termino, las trampas recurrentes del Gobierno en materia presupuestaria suponen una burla al Parlamento y a todos los ciudadanos. También suponen una violación de la Ley General Presupuestaria y también de la Constitución. Señores del Gobierno, como ya les dijimos ayer, el secretario de Estado de Hacienda, el que dejó la alcaldía de Jaén en situación de quiebra técnica con una deuda de 550 millones de euros, no tienen autoridad moral ni técnica ni de ningún tipo para realizar ninguna intervención en materia presupuestaria a quienes son más rigurosos de ustedes. Así que, señores de PP, empiecen por barrer su casa antes de meter las narices en la casa ajena, que creo que tienen bastante que barrer. Muchas gracias.